este hamburguesas odio burgués hamburguesas de hecho no me gustaron las hamburguesas no te gustó? no digo las hamburguesas 100% perronas corazón voy a decir la bandera hamburguesa yo voy a ir a comer y aquí 4 5 6 siempre a ustedes dicen que cuesta 10 del ticket verdad, lo voy a pagar, ya lo voy a pagar, le digo ya estoy a punto de pagar esto para confirmarlo, me llevo esto, no le hagas caso, entonces pago mis 10, me pago mis 10, entonces es un ticket, entonces como le hago, son 10 del ticket y 10 de pulta, entonces pago los 10 de pulta, lo voy a pagar, ya lo voy a pagar, ya lo voy a pagar,